Mírame Noticias Los sindicatos policiales exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que cumpla con las normativas de seguridad impuestas por la inspección de trabajo en la comisaría de la policía local situada en el Parque de Santa Catalina. Los representantes sindicales insisten en que la instalación no cumple con las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el servicio policial, destacando que la reforma llevada a cabo la convirtió en una oficina municipal cualquiera. Este problema se torna especialmente preocupante dado que se han registrado recientemente varios ataques contra los agentes. La inspección de trabajo otorgó un mes para corregir estos fallos tras la reforma realizada el año pasado, plazo que no se ha cumplido. Más información en MirameTV.com y en nuestras redes sociales.